Con lo tuyo, estar cargando con lo de mi madre, y mi abuela, y mi bisabuela, y de mi papá, y de mi abuela, y de mi papá. Ahí andamos así, todos corobaditos, que está bien pesado, es mucho. La intención es también hacer rupturas, reconocer que es tuyo y que no. Y desde ahí, soltar todo lo que no es tuyo y decir, gracias, te honro, mamita, pero eso es tuyo, mamita. Ahora, aquí los niños que vienen, los jóvenes que vienen con sus mamás, hasta los güeyes, se me antoja separarlos de sus mamás. Y ahora voy a hacer sección de papás y sección de hijos, para que desde ahí ustedes se sientan en toda la confianza de decir, híjole, mamita, qué linda, gracias por la vida, pero tomo lo que es niño y te regreso lo que no es niño. Porque a veces los papás no forman la onda, lo hacemos desde donde podemos, con nuestra mejor intención, con todo nuestro corazón, pero no hay un instructivo para ser papás, ni tampoco para ser hijos, no hay instructivo. Y lo vamos haciendo conforme cada quien va pudiendo hacerlo con sus recursos. No hay ni bueno ni malo, lo vamos haciendo con la mejor intención. Gracias.